que aceptamos un pedazo de papel porque los que son ricos solo de papel vinieron en una isla desierta mueren de hambre así que hay que empezar a sentir distinciones entre ricos ¿tú eres rico solo de papel? ¿o eres rico de sabiduría? ¿sabes usar tus manos? ¿eres rico de amistades? ¿eres rico en salud? ¿por qué aquí los mexicanos están pobres? solo de papel ustedes aquí en México tienen la fuerza de la familia, de la solidaridad que en Italia ya venimos en Italia cada quien por su lado hace una tristeza la gente solita mirando la televisión en casas grandes y que se suicida ¿por qué no tiene dinero para pagar su cabeza? es una historia triste en Italia que no se dan cuenta pero hay por más estoy aquí por dos meses aquí a disposiciones si hay que sembrar esta esta noción porque el dinero lo podemos hacer nosotros hay que probarlo así que decidimos hacer el nombre de la moneda de Oaxaca también lo más fácil es escribir a lo del TUMi diciendo mira yo lo entro yo aquí en mi tienda en la esquina aquí en el Zócalo acepto el TUMi el 10% mandar un correo a lo destinado a Veracruz ya circula en ese estado de la república ya circula y puede circular en todo el mundo porque es cada persona que decide si aceptar el papel de moneda o no claro una vez que nos obligan a cierra la factura nos obligan a recibir el solo mensos esto es una obligación del objetivo final así que ya no le puedo aceptar el truque porque si no haciéndame me hace pagar una multa así que su fin es obligar todo que entre lo que me culco yo en lo que produce tú todos necesitamos el intermediario que sean ellos ellos no producen nada son parásitos tremendos son los peores parásitos que están llevando todo el mundo al suicidio colectivo un desastre ambiental social tremendo solo porque no nos damos confianza nos intercambiamos cosas sin un papel de moneda así que esto es un instrumento más no es para nada la solución pero es un instrumento más de lucha y hay que empezar a usarlo y a cuestionar lo que no es fácil el día a la mañana saber que dinero y moneda no es sinónimo pero plátano y fruta no son sinónimo así que echándole ganas y con toda la riqueza real que tiene México se pueden hacer las cosas y sobre todo en el estado de Oaxaca un gusto un honor y agradezco que te dan y tres amigos fuertes que te ayudan saludos todo por ser su experiencia, que ya está operando en Veracruz y en otros estados, y que con nuestra cultura, pues muy hecha históricamente al trueque, igual que en los aztecas, o zapotecas, los mixtecos, nuestra cultura prehispánica, de hecho tiene esa base del trueque, entonces habría que regresar, nosotros tenemos el tequio, tenemos una organización ancestral, habría que olvidarnos un rato del papel como moneda y como objeto del trueque en cambio judicial. Bien, un agradecimiento enorme por su aportación a pesar del esfuerzo y de las enseñanzas que como padres también lo iba a dar, cargando a su bebé desde temprano, creo que es una muestra de eso, que todavía, como él comenta, nosotros lo entendemos y que al revés está aprendiendo en este proceso intercultural con nosotros y que al mismo tiempo lo compartan desde Italia. Bien, si hubiera alguna... Bueno, vamos a esperar...